¡Pico por ahí! Pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Y pico por ahí Pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico y no dejo de picar Pico, pico, pico Pico, pico, pico Pico, pico, pico y no dejo de picar ¡Ajá! Y como dice mi compadre, la cucha Me dicen el chico, chico porque pico en todas partes Cuando veo la papallita la pico pero al instante Me dicen el chico, chico porque pico en todas partes Cuando veo la papallita la pico pero al instante Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá Pico en todas partes y no dejo de picar Pico, 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 pico y no dejo de picar Pico, 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 pico y no dejo de picar Pico por ahí, pico por allá, pico en todas partes y no dejo de picar Y pico por ahí, pico por allá, pico en todas partes y no dejo de picar Ico, pico, 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 pico y no dejo de picar Ico, pico, 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 pico y no dejo de picar Bueno, bueno, que bueno que ya se animaron mujeres Y arriba, y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Y arriba las mujeres Arriba los novios Arriba los novios Que bueno que ya se animaron las mujeres a bailar Eso es lo que queríamos, lo que esperábamos esta noche Claro que sí, claro que sí Vamos a seguir avanzando Con más música y más alegría para todos ustedes Grupo Caribe Internacional de la Custa Grande Claro que sí Y como dice Chuchito Llegó otro pájaro Un, dos, tres ¡Yepa! ¡Ándale Grupo Cristal! ¡Y eso es lo nuevo de Grupo Caribe! Dijo lo tiene un pájaro Que le gusta a él que es bárbaro Dijo lo tiene un pájaro Que le gusta a él que es bárbaro Pobre de ese animalito Que lo tiene tan loquito Pobre de ese animalito Que lo tiene tan loquito Pero cuando va amaneciendo el anda buscando su pacarito Pero cuando va amaneciendo el anda buscando su pacarito Que lo saque Que lo mete Que lo mete el pacarito Que lo saque Que lo mete Que lo mete el sulidito Que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete, que lo mete el pajarito Que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete, que lo mete su chidito ¡Pero qué pájaro, compadre! ¡Súbele, chichito! Chicolo tiene un pájaro, que le gusta a él, qué bárbaro Chicolo tiene un pájaro, que le gusta a él, qué bárbaro Pobre ese animalito, que lo tiene tan loquito Pobre ese animalito, que lo tiene tan loquito Pero cuando va amaneciendo el ato buscando su pajarito Pero cuando va amaneciendo el ato buscando su pajarito Que lo saca, que lo mete, que lo mete el pajarito Que lo saca, que lo mete, que lo mete en su nidito Que lo saca, que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete, que lo mete el pajarito Que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete, que lo mete su chidito ¡Fuera! Pero qué rico está eso, Rafaelito, Fogosa, esta es su música, Péxel. Que lo saca, que lo mete, que lo mete el pajarito, que lo saca, que lo mete, que lo mete el judidito. Que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete el pajarito. Que lo saca, que lo saca, que lo mete, que lo mete, que lo mete, que lo mete su dedito Y llegó el sabor Y esta es su música Raúl Villanueva Allá en el Bejujo Hey!